Gran saludo de antemano para toda la fanaticada que nos está sintonizando esa fiel afición que día tras día está pendiente, atenta a lo que es nuestro avance informativo. Por acá estamos de vuelta tomando vuelo con lo que es la orientación, la asesoría ganadora para la NBA hoy día sábado 20 de noviembre año 2021. Seguimos con la promoción, 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 ok, usted paga una semana y lo estaremos asesorando hasta el día 30 de noviembre. Toda la información para el día de hoy de nuestra guía, detalles informativos, todo lo que estamos manejando para la NBA estará llegando bajo la cortesía de www.miparlay.com y también bajo la cortesía de nuestro grupo VIP, nuestro contacto para que lo vaya anotando de una vez más 584127640963. Más de uno está todavía por allí, anda corriendo buscando papel y lápiz para anotar las recomendaciones y bueno, lógicamente hacer allí sus respectivas comparaciones. Mucha gente que nos escucha también le gusta analizar y sobre todo me escuchan para comparar la jugada, lo que le gusta a ellos, con lo que le gusta a mi persona, Dios, mi mustiola. Hoy tenemos una totalidad de nueve encuentros pautados, señores, nueve partidos pautados para el día de hoy. Estaremos arrancando con Houston ante el equipo de los Knicks de Nueva York y estaremos culminando con dos partidos que comienzan a la misma hora. Utah ya Sacramento, Filadelfia ante el equipo de Portland. Vamos desde ya de lleno con lo que es la orientación para el día de hoy, señores, orientación ganadora, orientación para que por supuesto vayan consiguiendo a lo grande a través del boletín informativo que sacamos por acá diariamente. Hoy comienza la acción temprano, temprano, pero con un juego que yo no tomaré en cuenta para mi pronóstico a las seis de la tarde. Comienza la jornada, hora de Venezuela, Houston ante el equipo de los Knicks de Nueva York. Vamos desde ya, vamos con la información sin más preámbulos, comenzando de lleno con el pronóstico en ese partido entre Houston y el equipo de los Knicks de Nueva York. Houston es el peor equipo de la temporada, tiene una sola victoria y 14 derrotas. Hoy juega en la carretera donde no ha visto a Linda todavía, tiene cero victorias y nueve derrotas jugando fuera de casa. Los Knicks de Nueva York mantiene buen nivel con ocho victorias, siete derrotas de locales que le ha ido un poco mal. Tiene tres y cinco jugando en casa, un equipo de los Knicks de Nueva York que es muy superior al equipo de los cohetes de Houston. Houston, para mi acá lo que va a prevalecer es la buena defensa, me gusta la baja anotación en 211 puntos y medio con una probabilidad de 80%. Los Rockets de Houston, bueno, de sus 15 partidos disputados, momentáneamente ha dejado 10 bajas. Mientras que el equipo de Nueva York, de sus 15 encuentros, ha dejado 9 bajas. Estamos hablando que la tendencia está muy clara para un juego de poca anotación y es la jugada, la selección, la alternativa, la opción ganadora que me está gustando acá en este partido. Comenzando la acción hoy a las seis de la tarde, repito, hora de Venezuela. Pelicanos ante el equipo de Indiana. Pelicanos viene de sorprender anoche al equipo de Los Ángeles Clippers, 94-81 jugando de local. Pacer jugando en casa muy bien con 4-2 en la campaña, pero en general no ha podido tener un arranque de temporada positivo. Tiene 6 victorias, 11 derrotas, fíjense que Los Pelicanos fuera de casa ha sido nefasto, nefasta su marca porque tiene una sola victoria en 9 partidos. De sus 17 juegos en general ha dejado hasta 12 bajas. E Indiana también ha jugado mayormente con esta tendencia, es decir, que me gusta la baja anotación. En este encuentro, 214 puntos y medio con probabilidad de 82%. Todos los amigos, todos los seguidores que nos están escuchando a esta hora, los invito a que le den me gusta, me gusta, me gusta a los que nos están sintonizando a través de YouTube. Aquí abajito del reproductor está una manito con un dedito hacia arriba y dele allí, dele allí en ese botoncito, me gusta para que por supuesto nos apoyen con lo que es la orientación día tras día. Y más abajito está un botoncito rojo con letras blancas que dice suscribirse, usted le da o suscribirme, usted le da allí a ese botoncito y le sale una campanita y le dan posteriormente a esa campanita. Suscribirme, cintillito allí, un botoncito rojo con letras blancas para que se una a nuestro canal en YouTube. Mantenemos la continuación de lo que es la información ganadora para el día de hoy, sábado, sábado, sábado en la NBA 20 de noviembre, ya culminando este mes. Muchos por ahí no han conseguido todavía para los estrenos, para el niño Jesús, ya muchos clientes de mi persona, bueno, ya cubrieron esos gastos decembrinos por adelantado. Porque la información la semana pasada estuvo fenomenal, la gran decepción ha sido esta semana, que no hemos estado a la altura con la asesoría. Increíble lo que nos sucedió en el día de ayer, fíjense que no fue, bueno, fue una jornada tan difícil. Y al mismo tiempo increíble que nuestra jugada millonaria daba 8 puntos y medio, el equipo de Phoenix Sun. Me gustaba de arrobo, señores, como lo más fijo de la programación, como la gran jugada millonaria. Y este equipo termina ganando por 8 puntos, así como lo está escuchando, daba 8 y medio y ganó por 8 puntos. Bueno, el puñal en la espalda completamente este equipo en el día de ayer, que nos termina tumbando nuestra base, nuestra información millonaria, lo más fijo de la programación y al mismo tiempo jugada especial de la semana. La verdad que la combinatoria no estuvo a buen nivel, pero en el día de hoy vamos a una nueva batalla, señores. Siempre mentalizado y cuando uno falla en una programación al otro día, bueno, yo en lo personal trabajo el doble, el triple. Ayer estuve pegado, bueno, prácticamente en mi oficina, acá en mi oficina, en las computadoras, visualizando los movimientos durante todo el día. La verdad que estuve echándole pierna, como dice uno literalmente, y al final, bueno, el resultado fue negativo. Pero eso no nos detiene. Hoy seguimos trabajando duro, duro, para que, por supuesto, podamos romper allí ese maleficio, esa pequeña racha negativa en la que hemos caído con la orientación. Continuando con el pronóstico, Miami ante el equipo de Washington. Bueno, por Miami está en duda hoy a Deballo y Tyler Hero están en duda para el día de hoy. Muy apretado observo yo este encuentro en esta programación. Miami jugando mayormente para alta y Washington jugando mayormente para baja. Son dos de los mejores equipos defensivos de la liga. Parece mentira cuando uno habla de Washington y decir que está entre los mejores equipos en defensa. Pareciera que uno estuviera más bien contando o echando un chiste. Porque este equipo de Washington se ha caracterizado por tener poca defensa en las últimas campañas. Pero esta temporada se ha acoplado y eso lo ha llevado a tener una marca positiva en este momento. 10 victorias y 5 derrotas. Fíjense que Miami ha jugado 16 encuentros en la campaña. Y de los 16 ha cubierto el run line en 12 oportunidades. Aún así, yo considero que este juego tiene maldad. Este juego tiene maldad. Y para mí se da la alta en este choque. Me gusta la alta en 210 puntos y medio. Con probabilidad de 90%. Charlo ante el equipo de Atlanta. Atlanta, Charlo. Charlo que viene de ganar un juego bastante exigente anoche ante el equipo de Indiana. Atlanta ha metido entre los 10 mejores anotadores de toda la NBA. Ellos poseen 15 y 7. La baja en sus últimos 22 enfrentamientos. Charlo llega a este duelo con 5 victorias consecutivas. Puede que llegue también con algo de fatiga extrema. Este equipo de Charlo para esta batalla. Jugaron ayer un juego que estuvo bastante exigente. Un juego que se fue a muchas anotaciones. Mucho movimiento en el partido. Para mí hoy, Atlanta puede pescar en un río revuelto. Sale de favorito. Atlanta jugando hoy en casa dando 6 puntos. Para mí gana y los cubre sin ningún contratiempo. 95% en la probabilidad. Nuestro plan VIP está incluyendo la promoción, promoción, promoción. Usted paga una semana y se va a estar llevando la información hasta el 30 de noviembre. Así que, bueno, allí tienen ese regalito. Usted paga, hace el pago de una semanita y la información le va a estar incluyendo varios días gratuitamente. Nuestra asesoría, nuestro contenido informativo, sobre todo las confirmaciones de última hora. Para la NBA yo mayormente informo a las 5 pm. Es la hora en la cual yo envío la información ya confirmada. Con todo el recorrido, los movimientos, pendiente de cada detalle. Y ya para las 5 pm, ya tenemos todo totalmente listo. Para que cada cliente se lleve lo mejor en la orientación confirmada. La información de última hora y pueda ir bien montado sobre el banquero. Pero, Oklahoma ante el equipo de Boston. Oklahoma tuvo otra gran derrota anoche ante el equipo de Milwaukee. Milwaukee que ganó, pero no cubrió. Varios equipos ayer siendo grandes favoritos, ganaron, pero no cubrieron. Entre ellos Milwaukee, el ya mencionado Phoenix Sun. Y bueno, nuestra guía en términos generales se fue bastante bien. Una vez más en el día de ayer, para todos los que me escuchan por acá día tras día. Ahí tienen buena información, buen repertorio en nuestra guía informativa para la NBA. Y eso es lo que se quiere, que se mantenga una buena efectividad. Solo que el plan VIP ayer no estuvo a la altura. Pero hoy vamos con una nueva ocasión. Para que por supuesto podamos allí reivindicarnos con la asesoría ganadora. Y muy pendiente, porque la promoción está activada para todos los que nos están sintonizando. Hoy no vamos a poner limitaciones. Hoy el que se quiera afiliar a la promoción, a nuestro VIP, va a ser bienvenido a nuestro grupo. Anote nuestro contacto directo. Más 584127640963. En este juego entre Oklahoma y Boston, sin duda alguna que me gusta la baja. Y esta es una baja que tiene una proyección muy elevada. Está en 205.5 y me gusta con probabilidad de 81%. Memphis ante Minnesota. Memphis llega con marca de 8.7. En general, fuera de su zona de confort, tiene 2.4. Minnesota con marca de 6.9. Momentáneamente de local marca negativa con 4.6. Las tendencias están, bueno, relampallantes aquí. Prácticamente muy variadas para esta noche. Fíjense que Memphis posee 41 y 20 el runeline cubierto en los últimos 61 partidos disputados ante Minnesota. Y por otro lado, también con 5 y 0 el runeline cubierto. Memphis ante Minnesota. En sus últimos 5 enfrentamientos. Un equipo que Memphis en ese historial, bueno, debiese estar allí ganando con suma comodidad. Un equipo de Memphis que sale de hembra hoy. Y sale como favorito frío. El equipo de Minnesota dando un punto y medio. Abriendo la línea de esa manera. Pero a mí me gusta la alta anotación. Son dos equipos que no gozan de un potencial defensivo. Lo cual pudiese estar conllevando a un juego con un ritmo bastante violento. Y sobre todo superando los 219 puntos de promedio para la alta anotación. Con probabilidad de 85%. Orlando Milwaukee. Orlando casi sorprende anoche al super favorito Brooklyn. Un equipo de Brooklyn que ayer jugó sin Kevin Durant. Muchas bajas importantes ayer de última hora. Entre ellas Kevin Durant. Por ahí tampoco jugó Stephen Curry. Draymond Green. Bueno, muchos jugadores importantes. Se quedaron sin ver acción. Hoy Orlando enfrenta a Milwaukee jugando en la carretera. Un equipo de Milwaukee que ya lo mencionamos. Ganó ayer pero no cubrió. Y juega en días consecutivos. Los dos equipos juegan en días corridos. Yo pienso que Milwaukee pudiese estar aprovechando ese elemento para ganar hoy con comodidad. Está dando 11 puntos y medios en la línea. Con una probabilidad de 88%. Fíjense que lo de Orlando es una sola línea. Perder de manera constante en esta campaña. Ya tiene un fatídico récord de 4 y 2 en la temporada. Milwaukee ha estado viniendo de atrás. Ha venido de menos a más. Y este equipo hoy para mí se le presenta el escenario. Todo montado totalmente para llevarse una victoria bastante cómoda. Dele me gusta aquí abajo. La manito con el dedito hacia arriba. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Para que por supuesto nos apoye. Hoy vamos a ver si alcanzamos hoy los mil me gustas señores. Vamos a ver si alcanzamos hoy los mil me gustas. O por lo menos los 800, 900 me gustas. Vamos a ver que tal está la gente. Si está activa. Con lo que es la información de mi persona. Escuchándome a esta hora del día. Así que dele me gusta. Y aquí abajito. A su lado, al lado derecho. Allí está un botón rojo con letra blanca que dice suscribirme. Dele un click allí. Le sale una campanita. Y usted le da un click a esa campanita. Así que bueno. Muy sencillo para que se suscriba a nuestro canal. Y lo más interesante y más sabroso que es. Gratis. No cobramos por eso. Así que muy pero muy importante. Continuando con la información. Estamos manteniendo allí lo que es la continuidad. De nuestro trabajo. De nuestro boletín informativo. Para que no se queden como pajarito en grama. Viendo para acá. Viendo para allá. Sino que tengan a la mano una buena asesoría. Ahora bien. Si usted quiere la exclusividad. Ahí está nuestro grupo VIP. A través de nuestro punto de contacto directo. WhatsApp más 584127640963. Y lo más sabroso es que usted va a entrar incluyéndose en la promoción. Señores promoción 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 promoción. Pagas una semana y te vamos a estar allí asesorando en nuestro grupo VIP. En ese grupo de privilegiados hasta el 30 de noviembre. Así que no pierdan la oportunidad de meterse de lleno en nuestra promoción. El precio súper económico señores. Lo más importante es el contenido informativo que usted recibe. Con respecto al precio. No se me asuste. Porque es un precio bastante accesible. Juega hoy el Utah Jazz ante los Reyes de Sacramento. Un Utah Jazz que continúa a gran nivel. Tiene 10 y 5 en la temporada. Sacramento como favorito. Terminó perdiendo anoche ante el equipo de Toronto y de local. Hoy juega en casa nuevamente. Ya estos dos equipos. Fíjense que tienen par de choques en esta campaña. Y en los dos encuentros terminó ganando el equipo del Utah Jazz. Un equipo del Utah Jazz que es muy superior. Y este equipo de Sacramento. Hay mucho movimiento ahorita en este equipo de Sacramento. Por ahí está un jugador importante. Harrison Burr. Lo tienen en los planes de cambio. O sea que hay como movida de mata en este momento en Sacramento. Y es un equipo que no está estable. En este instante. Hay mucho movimiento. Repito. En esta organización. Yo pienso que eso lo puede estar aprovechando el equipo del Utah Jazz. Para ganar hoy. Y sobre todo cubrir allí los 7 puntos que está dando. En la línea. Me gusta Rulain. Con 93% en la probabilidad. Y cerramos con Filadelfia y Portland. No olviden nuestro contacto. VIP. VIP. Promoción. VIP. Promoción. VIP. Promoción. Métase de lleno. Y saque para los estrenos de Sembrino. Saque para la Hayakita. Saque para el Niño Jesús. Y pare de contar. Porque en diciembre es el mes donde más se gasta. Señores. Parece mentira. ¿No? El mes. El último mes del año. Y es donde más se gasta. Como que parece mentira. Porque pareciera que uno estuviera esperando. Diciembre para gastarlo todo. Todito. Todo. Y gastar hasta los que uno no tiene. La verdad que eso es una realidad. Y fíjense. Se viene el mes de diciembre. Un mes de muchos gastos. Un mes de mucho compartir en familia. Con las amistades. Un mes donde aparece el Niño Jesús. Un mes donde hay que estrenar. Para recibir el año nuevo. De la mejor manera posible. Y pare de contar. Señores. Pare de contar. Así que aproveche la promoción. Para que saque todos esos gastos. Con nuestra asesoría. Una asesoría que en términos generales. En este mes de noviembre. Ha sido espectacular. Hemos estado bastante bien. A gran nivel. Y esperemos que hoy. Nuevamente. Estemos allí. Tocando la puerta. Y abriendo la puerta. De la victoria. Más. 5, 8, 4, 12, 7, 6, 4, 0, 9, 63. Filadelfia. Bueno. Siguen. Con la ausencia de Joel Embi. Y Danny Green. Para el día de hoy. No estarán en play. Porlan llega con par de triunfos de manera consecutiva. Ambos quintetos ya disputaron una primera batalla. En esta temporada. Ese día de local. Filadelfia se impuso. Con comodidad. Pero hoy el panorama cambia. Hay muchos elementos. Que en el análisis. Está dando como ganador al equipo de Porlan. Es decir. Esta serie. Hoy. Se empata. Así que me está gustando el equipo de Porlan. Es la información con mayor proyección. Para el triunfo. Y sobre todo. Con la mayor probabilidad de acierto. Fíjense. 96% En la probabilidad. De esta opción ganadora. Dando 6 puntos. El equipo de Porlan hoy. Gana y cubre esta línea. Me voy despidiendo. Bendiciones para todos. No se me desesperen. No se me desesperen. Hay días buenos y hay días malos. Hoy vamos a una batalla. Pero con toda la fortaleza del universo. Buscando reivindicarnos. A través de la información. Aquí nadie asesora para perder. Señora. Aquí asesoramos y trabajamos. Y nos trasnochamos. Y nos paramos tempranísimo. Para buscar ganancia. Para buscar victoria. Señores. Hay días buenos. Hay días malos. Todos los días no se puede ganar. Todos los días tampoco se puede perder. Así de sencillo. Señores. Estuvimos bajo la cortesía de www.miparley.com Y también bajo la cortesía de nuestro plan VIP. Les dejo el contacto directo. Más 5 8 4 12 7 6 4 0 9 6 3. Me voy despidiendo. Yo mi Mutiola. Laboro para todos ustedes. Como todos los días. Con el mayor cariño. Con el gran esfuerzo de los pronósticos. De los análisis. Para que usted tenga lo mejor en sus manos. Que tengan bonito sábado. Éxito para todos. Vamos. Gracias por ver el video.